En las horas de la mañana de este sábado se llevó a cabo el desalojo a los que pretendían tomar posesión de los predios del sector conocido como el Tiburón, luego de que el municipio instaurara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. El mayor Carlos Ardí, la comandante del primer distrito del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó detalles de este operativo. Se procedió a realizar la diligencia de desalojo con personal del ESMAD, acompañados del Ministerio Público, de funcionarios de la Administración Distrital, de EDUA, quienes garantizaron y fueron veedores que el procedimiento se hiciera en el marco del respeto de los derechos humanos y que todo estuviera transcurriendo en completa normalidad y enmarcado en la normatividad vigente. El mayor Carlos Ardí le aseguró que 33 personas fueron capturadas en esta actividad y cinco de ellas son de nacionalidad venezolana. Además, según él presentan antecedentes por delitos en hechos anteriores. Tenemos a 33 personas que están siendo judicializadas por el delito de invasión de predios, por el daño al ecosistema y van a ser dejadas a disposición de la autoridad competente en las próximas horas. Señalar que entre ellas hay cinco de nacionalidad venezolana y que también a algunos de ellos le registran varios antecedentes por diferentes delitos y también por el delito de invasión a los terrenos. Los operativos fueron realizados también con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y se tiene previsto poner vigilancia en este sector con el fin de que estas personas no vuelvan a tratar de invadir estos predios.